Ya, entonces aquí tenemos un cilindro que está hecho en base a seis vértices, que son seis caras, ya, que digamos a modo de resumen, como se hizo, se hizo, de hecho vamos a hacerlo por acá abajo, simplemente para que se vea, vamos a agregar, malla, cilindro, y es acá, en estas opciones que aparecen acá, es donde yo puedo cambiar las características del cilindro, ya, puedo cambiar el diámetro, ya, puedo cambiar la profundidad que es el alto, ya, y en este mismo archivo cada vez que yo haga un cilindro va a aparecer con estas mismas características, así que si yo quiero que tenga más vértices, después las originales, el original tenía 32 vértices, y ahí puedo ir cambiando las características, ¿ok? Vamos a seguir sobre el original, así estaba hecho este cilindro, y voy a entrar al modo edición, ya, y en el modo edición, lo que yo puedo es tomar o los vértices, ya, puedo tomar de a un vértice, puedo tomar de a varios vértices, recuerden también que podemos usar distintos tipos de selección acá, puedo tomar varios vértices así, ya, para eso mejor selecciono la cara, ya, cuando estoy seleccionando la cara, obviamente también estoy seleccionando esos seis bordes, esas seis líneas, y también esos seis vértices, ya, entonces de alguna manera tomar una cara es hacer la pega más rápida, en vez de tomar todos los vértices, ya, estoy tomando la cara, entonces si nosotros queremos, ahora, ojo, como dijo la compañera anteriormente, yo esta pata perfectamente, la pata del pato, lo podría hacer perfectamente en base a un cilindro, y una esfera, eh, aplanada, igual que el piquito, ya, podría hacer, ahora, estamos yendo un poco más allá, y estamos viendo cómo deformar esta figura, cómo empezar a agregarle geometría, que es agregarle caras, de modo de poder hacer en base a un solo elemento, eh, que en este caso es un elemento básico, es un cilindro, algo más complejo, ya, que es lo que haríamos también en los árboles, y posiblemente también en el terreno, no agregando caras, sino que modificando la posición de la malla, de los vértices en la malla, ya, si por favor chiquillos, si es que de repente no entienden de qué estoy hablando, ya, por un tema de lenguaje técnico, díganme, profe, ¿qué es un vértice? o profe, ¿qué es un borde? ya, porque es súper importante que en términos de, el glosario de esto, el lenguaje, es que vaya quedando claro, entonces, esto es un elemento súper básico, ya, pero yo quiero agregar, porque quiero, me gustaría de acá sacar, eh, digamos el empeine y los deditos del pato, ya, básicamente la paleta, dicho en términos burgos, bueno, eh, entonces acá, vamos a, eh, cuando estamos en modo edición, ya, nos aparecen todas estas herramientas, y todas estas herramientas nos sirven justamente para eso, para crear geometría a partir de la que ya tenemos, eh, vamos a empezar por un clásico que es cortar bucle, que lo que hace es, agregar bordes, básicamente, y los bordes pueden estar en anillo, en este caso es un anillo, y en este caso es un loop o bucle, ya, ¿cuál es la diferencia? que el anillo da la vuelta completa, obviamente, independiente de que la forma sea cilíndrica, ¿no? ya, podemos tener una forma mucho más compleja, y que el flujo de los cuadrados, o las caras, eh, me permita que haya una, que se genere esta selección de anillo, este borde de anillo, ¿ya? si es que me posiciono sobre las verticales, me aparece el anillo horizontal, si es que me posiciono sobre las horizontales, me va a aparecer un bucle, que no genera un anillo, y eso es porque tenemos un cuadrado acá, una cara cuadrada, y aquí tenemos una cara hexagonal, ¿ya? cuando, eh, hay dos caras, que no son del mismo tipo, se genera un corte en el flujo, ya, no se genera un flujo completo, por lo mismo uno podría decir, pero aquí perfectamente, en un hexágono, podríamos pasar de acá, acá, y después dar la vuelta, pero como las caras son de distinto tipo, no se genera ese, ese, ese anillo, ya, entonces me voy a posicionar aquí, porque, bueno, igual no me sirve, no me servía generar ese bucle en vertical, voy a posicionarme en la, en cualquiera de estas verticales, y va a aparecer ese anillo horizontal, y si yo hago un clic simple, ahí, si ustedes se fijan, se genera ese, ese anillo, ¿ya? si selecciono este objeto ahora, eh, perdón, con la herramienta de mover, o la herramienta de selección, vamos a ver que ahora, ya no es una cara, sino que son dos caras, ¿ya? voy a hacer control Z, para eliminar ese, ese anillo, y lo voy a hacer nuevamente, pero ahora en vez de hacer solamente un clic, voy a hacer un clic, y voy a arrastrar hacia abajo, sin dejar, sin soltar el clic, ¿ya? de modo de que, eh, el anillo, pueda arrastrar el anillo hacia la parte inferior, ¿por qué? porque ahí quiero hacer la patita, si se puede mover el anillo una vez hecho, ¿ya? por ejemplo, ya, yo hice el anillo, me equivoqué, ahí está seleccionado, y si yo tomo, con la herramienta mover, y hago hacia abajo, es lo mismo, ¿ya? ahora, eh, el tema es que, dependiendo del caso, en este momento, el, podríamos decir que, el, el elemento, está alineado, con los ejes del, del mundo, pero si este elemento estuviera, eh, si esta pata estuviera un poco en diagonal, un poco inclinada, hacer eso, posiblemente, me llevaría a un resultado como este, que puede ser, eh, práctico, digamos, quizás yo quiero, darle la, que, que se yo, quiero darle la articulación al patito, y, vamos a mover esto, hacia, hacia atrás, ya, porque el patito tiene la patita así, ¿ya? entonces, claro, funciona, ya, quizás en un principio fue un error, pero en este caso tiene sentido, eh, si quiero bajarlo así, va a pasar esto, ¿ya? ya, entonces, quizás, es algo que no queremos que pase, ahora, si hago un bucle de nuevo, y yo, eh, hago clic y arrastro, si ustedes se fijan, esto, no es que mueva la geometría ahora, sino que esto se desplaza, se desliza por la geometría que ya existe, desde, o entre medio de, eh, los bordes superior e inferior, ¿ya? entonces, me posiciono acá abajo, voy a soltar por ahí, ya tengo el bucle hecho, ¿ok? ahora voy a volver a la herramienta de mover o selección, y voy a seleccionar, no quiero seleccionar bordes ahora, sino que quiero seleccionar estas tres caras, con G presionado mayúsculas, vamos a tener eso seleccionado, ¿ya? y eso es lo que yo quiero proyectar hacia, hacia adelante, uno diría, ¿y por qué no lo muevo? porque eso va a quedar muy raro, va a quedar como un, un zapatón, ¿ya? entonces lo que yo quiero es, definir más, eh, geometría, para poder hacer, en detalle, esa parte como más plana, ¿ya? y para eso, sí o sí, tengo que generar más, eh, más geometría, quiere decir que voy a hacer, voy a terminar haciendo más caras, más caras, ¿ok? entonces, aquí voy a extruir esa, esa área, si ustedes se fijan aquí, aquí posiblemente, esto se ve en diagonal, vamos a ver esto, desde el lado, se ve en diagonal, eso quiere decir que las caras van a salir hacia arriba, ¿ya? y es básicamente porque, eh, está tomando la dirección de la cara, y está extruyendo, en paralelo a esa cara, ¿ya? eso no significa, que yo después no pueda venir, agarrar esto, y llevarlo hacia abajo, ya, simplemente estoy desplazando las caras, y lo estoy haciendo, desde la flechita, desde, la que quiero moverla, o desplazarla, ya entonces ahí queda bien, eh, si es que, yo estoy extruyendo, y no quiero que, esto se vaya hacia arriba, porque claro, está mirando, con la extrusión, va a estar mirando hacia arriba, ¿ya? podemos cambiar aquí, a, a, normal, local, no, no va a hacer mucha diferencia, pero, si es que no tomo ese, ese manejador, que es desde donde yo les había mostrado, que lo iba a hacer en un principio, si es que, tengo eso, y empiezo a desplazar, desde afuera nomás, puedo hacer clic, y arrastrar, y ahí puedo elegir, hacia donde voy a extruir, ¿ya? y ahora lo único que voy a hacer, es separarlas, o sea, en realidad darle más ancho a esto, para que, a, esto, se vea un poco triangular, ¿ya? porque, quiero que las patitas sean más anchas, y eso lo voy a hacer escalando nomás, separando básicamente, este vértice, de este vértice, este vértice, de este vértice, y este vértice, de este vértice, de modo de que, estas caras que tengo acá, sean más anchas, que estas caras que tengo acá, en el, en la piernita, ¿ok? entonces ahí, ya tenemos la, pata de pato, ¿ok? y lo que estábamos viendo, es que, yo podría, también, acá, agregar una subdivisión de superficie, para que esto no se vea tan, tan, tan rígido, ¿ya? en relación a lo que es el cuerpo, que es una esfera básicamente, entonces, en modo objeto, voy a ir a los modificadores, que son la, la llave, agrega el modificador, la segunda columna, ahí hay algo que dice, subdivisión de superficie, subdividir superficie, ya que es lo mismo que apretar, control 1, o control 2, o control 3, dependiendo de la cantidad, de subdivisiones que yo quiera, subdivisión de superficie, como se vea a simple vista, agrega más caras, ¿ya? pero no es una, no es algo definitivo, sino que es algo que, si ustedes se fijan aquí, aparece una cámara, aparece un monitor, ¿ya? el monitor es lo que me va a mostrar, si yo aprieto la cámara, no pasa nada, ¿para qué es la cámara? la cámara es el resultado real, que va a tener esto, cuando lo exporte a imagen, si yo tengo en procesar 2, y tengo en vista 1, ¿ya? lo que estoy viendo, no es lo mismo que va a salir, en la imagen final, ¿ya? vamos a hablar un poco después, en relación a eso, si le pongo 2 vistas, o sea, 2 subdivisiones, ¿ya? en la vista le pongo 2, significa que va a, seguir multiplicando, la cantidad de, subdivisiones, ahí, cuando, sobre todo cuando uno está empezando, de repente se vuelve loco, y dice, ya, esto se ve facetado, y, en vez de cambiarle, ahí en objeto, sombrear suave, empieza, ya, esto se ve bien con, por ejemplo, con 6 subdivisiones, el problema, es que la cantidad de, maya que estoy obteniendo ahí, es gigante, solamente para la pata, de, solamente para la pata, la pata de, del pato, ¿ya? veamos acá abajo, aquí abajo dice, la cantidad de caras, que tenemos ahí, si vemos ahí, la cantidad de caras, es, 9.988, si yo bajo la cantidad de subdivision, cambiamos a 4.416 caras, ¿ya? si yo bajo a 2, que eso ya es suficiente, tenemos 3.024 caras, o sea, la diferencia, es tremenda, ¿ya? con la, la inicial, quizás todavía se ve muy, muy duro, así que, en, o muy rígido, con 2, ya está, ya tenemos suficiente, ¿ya? ahora, obviamente, si queremos que eso se vea suave, le ponemos suave, ¿ya? y ahí está, ahora, si esto parece como una plasticina, que está mal puesta, o media derretida, ya, queremos darle más definición, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, quiero que la diferencia entre la patita, ¿ya? digamos, el empeine, y el pie, sea más definida, quiero que esto se note aquí, como que hay un pliegue, o quiero que, por ejemplo, acá, que esto se vea más en ángulo, que arriba no se achique, y no, digamos, si se fijan eso, se achica hacia arriba, entonces, en ese caso, tengo que agregar geometría, y lo voy a hacer nuevamente, desde el modo edición, a mayor geometría, en un sector, tengo mejor definición, por ejemplo, aquí en la articulación, nuevamente, con el loop, el bucle, yo hago un clic, y arrastro, si se fijan, eso está quedando más definido, voy a hacer lo mismo, desde aquí, hacia arriba, desde aquí, hacia abajo, ¿ya? y desde aquí, hacia arriba también, ¿ya? si ustedes se fijan, ahora, eso, se ve más definido, incluso, si ustedes se fijan, como aquí, tenemos puros cuadrados, puras caras cuadradas, se genera ese anillo, entonces, yo, si quisiera, podría perfectamente, hacer clic, y arrastrar eso, para darle más definición, adelante, o más definición atrás, ya entonces, igual, hay que, hay que, tener cierto nivel, de control, sobre la cantidad, de bucles, que voy a hacer, hay otras maneras, también, de darle más definición, a las partes, que las vamos a ver después, pero, lo que importa, es que se entienda, que, si es que yo quiero, más definición, necesito, más gemelidad, ya, ahora, por ejemplo, no quiero que esto se vea así, y tenemos suerte, porque aquí, todavía se está generando, un anillo, ya, entonces, si hago clic ahí, y arrastro hacia abajo, perdón, hago clic, y arrastro, ok, entonces, aquí tenemos, una patita de pato, que ya está lista, y, yo perfectamente, ahora, la puedo duplicar, y llevar hacia el costado, entonces, shift D, voy a apretar la tecla Y, ahora, porque quiero, que esto se bloquee, en ese eje, y, un poquito más, por ahí va, mira, que patito más, tía, ok, capis, preguntas, si quieren, podemos dar, un breve instante, porque si están poniendo tensión, posiblemente, no puedo poner en práctica, entonces, pongan en práctica, ahora, en dos minutos, cinco minutos, y, me van haciendo preguntas, ¿qué? ¿qué? Gracias.